Enero, comienza un nuevo año, aún te extraño, porque no estás conmigo en este sendero. Febrero, tus ojos se han cerrado, lloro recordando, la última vez que me miraron. Febrero, marzo, aquellos momentos que me acoibaban tus brazos, se fortalecían nuestros lazos. Abril, oraciones por ti, y sé que orabas por mí. Te fuiste a dormir, pero en tu vivir, junto a ti, fui feliz. May, aquel día de tu partida, por poco y me desmayo, en ocasiones me olvido, tomo el teléfono y te llamo. Julio, dolió tu partida, pero en vida pude decirte adiós y demostrarte lo que había en mi interior. Julio, muchas veces hablo de ti con orgullo, porque conocerte fue un privilegio. Agosto, recuerdo tus consejos, me costó entenderlos, pero en práctica los he puesto. Septiembre, teníamos planes. Algunos en tu nombre los realizaré, en el camino semillas sembraré, y poder decir lo logré. Octubre, me ven sonreír, y algunos dirán que ya me acostumbré a vivir sin ti. Pero el timbre de tu voz sigue estando aquí. Noviembre, las lágrimas se han secado. Hoy recuerdo aquel último cumpleaños, donde te deslumbre. Diciembre, fin de año. Y si, te extraño. Épocas de abrazos y personas alegres. Seguiré sonriendo. No dejaré que tu ausencia me quiebre. Yo, yo. No.